Estás entrando a Reggaetón CSR Oficial The Kings Elegance Productions Por la elegancia Mi estilo elegante Los Creadores de la Guaracha Ahora si Chequen esto mis chamacos Los chamaquitos elegantes Simplemente marcando el estilo La irregancia El estilo fresa Y sé que tú piensas que conmigo Estás sin dolor Y yo le digo que Cuando va a pasar Que no pierda su tiempo Esto me envolvió y se convenció Y terminó bailándome Y luego me besó Y que mi miedo me dio Yo no le digo que no The Kings Elegance Productions Que me matan las ganas Pero no Así Y sé que tú piensas que tú a mí Me matas al veces Hace esto pero no 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 Sé que tú quieres Enerme en su cama Te matan las ganas Pero no Y Y sé que tú piensas que tú a mí Me matas al veces Pacho Él le mencionas Que no Y Ahora Tú Aquí Nada Me matas al Me matas Te Me matas Me matasin Lo Me matas Le dino la elegancia a mí. Los creadores de la guaracha. De Dekems Elegance Producción.